Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G Ya sabéis que suelo traer fundas al canal de vez en cuando Pues ya sea bien para chicas o para chicos De familiares cuando compran alguno Les digo que me dejen la funda antes de abrirla, etc Y hago un pequeño unboxing Porque sé que hay mucha gente interesada luego en el tema de las fundas Y le gusta saber pues si son bastante buenas, si son resistentes, etc Tampoco es que sea una cosa que vayas a tirar un dinero de 200€ Pero a 2€, 3€ o 4€ pues sí que se nota cuando te compras varias fundas o varios cristales No he hecho anteriormente review de cristales templados Porque a día de hoy no he encontrado absolutamente ninguno Y el que tengo ha sufrido una pequeña caída a menos de 10cm el suelo Y ahora os enseñaré el rayón que tiene Y ese lo compré en un bazar, me costó unos 6 ó 8€, no me recuerdo bien Pero no ha durado absolutamente nada O sea, no ha sido una caída que tú digas impresionante Para que veáis como ha sido la caída más o menos Os voy a hacer una simulación más o menos del cristal O sea, yo tengo aquí esto que es de los ojos Y ha sido una cosa tal cual, ¿vale? Pero incluso cayendo desde la cámara O sea, no caía ni boca abajo Ha sido eso Directamente el cristal pues salió la raya que os voy a enseñar ahora Y yo me quedé flipado Porque dije, es que tampoco ha sufrido Estáis viendo la raja ahí Es que tampoco ha sufrido nada del otro mundo Que me ha protegido el golpe Sí, pero es como si lo tiró desde aquí A un palmo de mi mano O sea, no había sufrido tanto Y bueno, ya os digo 8 pavos para aguantar una caída de 10cm Cuando luego te pintan de que los cristales pues duran, etc Bueno, total Bueno, el caso no me voy a enrollar Me ha llegado un paquetito de Aliexpress Una funda que pedí hace muy poquito Es un falso unboxing Ya lo tenía abierto Y bueno, lo traigo al canal Porque sé que hay gente que el tema de la funda les gusta Les mola Y antes de gastarse un dinerillo pues Los quiere siempre tener una opinión Porque a 3 euros, 4 euros o 5 euros Se nota el tirar el dinero Y bueno A mí me ha decepcionado Ya lo digo de entrada ¿Vale? Viene muy bien presentado por así decirlo Se llama Encove la funda Pero a mí no me ha gustado absolutamente nada ¿Vale? Dice que tiene garantía Por favor envía un mensaje en 24 horas Etcétera, etcétera Y tiene 7 dios para reemplazarlo Yo voy a intentar hablar con el Con el vendedor ¿Vale? Porque a mí no me ha convencido absolutamente nada No No la veo ni de calidad O sea Veis el post a lo mejor Y pensaba yo que era otra cosita ¿No? Cuando lo he visto Pero cuando me ha llegado a la funda Lo primero que me he encontrado ha sido esto Esta mancha que estáis viendo aquí ¿Vale? Luego la deformidad que tiene No sé si se verá La deformidad que tiene El mismo plástico Aquí hace una curva O sea En mi video está bajando Absolutamente la curva ¿Vale? El plástico es de muy 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 mala calidad Diría que de las típicas fundas Que te puedes encontrar en un bazar Por un euro O sea Mala, mala No, lo siguiente Lo único destacable es Si el tacto Que os voy a poner La funda al lado del micrófono Para que lo escuchéis Simula No como si fuera un chaleco Pero sí Más o menos Se podría decir que Que suena más o menos igual ¿Vale? Es de tela Y más o menos es O sea Es agradable No resbala la mano Pero Me ha Me ha Me ha llevado un chasco muy grande ¿Vale? Porque es que Es tan mala la calidad Que bueno Que Es que es muy pobre Es un plástico muy pobre Si la tengo que comparar Por ejemplo Con la KFL La KFL Que es mi Mi funda preferida Hasta el momento Es Bastante más fina Evidentemente Está muchísimo mejor hecha Y yo Si hubiera sido El encove Hubiera apostado Por el hecho de los botones Ya con relieve No sé si enfocar aquí O tengo que enfocar yo a mano No Enfoca cuando le da la gana Vale Lo que digo Que yo hubiera apostado Por unos botones más En relieve ¿Vale? Ahora ves No por estos Porque esto Es que no dura absolutamente nada Y ahora vais a ver Que al uso Es un poco raro Pero bueno Ya digo Yo creo que la mejor compra Que he hecho en mi vida Para fundas Ha sido la KFL Que es esta de la izquierda Y esta pues bueno El tacto Si el logotipo de Xiaomi Bien también Pero luego Cuando te la pones Queda hasta rara Y tiene pinta Aparte de que no va a proteger Absolutamente nada ¿Vale? Lo primero que te vas a encontrar Es esto O sea Este insulto Lo siento por las huellas En la pantalla Es este insulto ¿Vale? Que se ve No sé si lo estáis viendo aquí Es que se queda levantado Es que ya os digo No se queda ni presionado Porque si se quedase fuerte Pues mira Tendría su pase Y tú dirías Pues bueno No pasa nada Pero es que ya es un insulto El ver como A ver si enfoca la cámara Si quiere enfocar Un año de estos ¿Vale? Eso es un insulto Esto que está aquí ¿Veis? Y no me ha gustado Absolutamente nada Pero bueno Imagino que ahora Cuando termine el unboxing Haré un par de fotitos Y Y se lo diré al vendedor Porque es que se queda levantado Absolutamente De casi todas las zonas No me ha gustado Absolutamente nada Después el tema De cuando lo colocas Para escribir ¿Vale? Que yo normalmente Suelo poner el dedo Aquí abajo No araña No pincha Y Pero bueno No sé Me he llevado una decepción Ya pues Entre la La marca que me he llevado Que parece una Una funda reacondicionada Ahí manchada Más el plástico Que es de muy mala calidad Pues la verdad Que me ha llevado Un chasco Tremendo Yo mi recomendación Es que no la compréis ¿Vale? Yo la he comprado Al uso Pues me la pondré Para cualquier momento No sé Cuando quiera cambiar un poco Pero no me ha gustado Absolutamente nada Pensaba que iba a ser mejor Que a lo mejor El vendedor se porta Y te devuelve el dinero O tú le envías la funda De nuevo No sé cómo irá el tema Pero no sé Mi recomendación Es que no la pilléis Porque si os toca Os va a tocar así Con este plástico Igual de malo Y no tiene No tiene una calidad decente Para tú gastarte Pues no sé Si fueron dos euros y medios O tres euros y medios La verdad Para tirar el dinero Siempre Siempre hay tiempo Así que bueno Es mi impresión Ya sabéis que a mí No me paga absolutamente nadie Y yo si me dan lo que sea Si no me gusta una cosa No voy a engañar Y como a mí me duele el dinero Y me compré la funda Creo ya os digo Fueron dos euros O tres euros Y he estado muy 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 descontentos La estoy viendo ahora mismo Aquí desde lejos Y es que estoy sacando falla Absolutamente por todos lados La verdad El borde No está bien remarcado Se queda en algunas zonas levantadas No sé Yo creo que juegan un poco Con el que tú veas Y digas Guau El logotipo de Xiaomi Simula A esa elegancia ¿No? Con el tema de Como simula Como si fuera tela Etcétera Etcétera Pero que va Que va Ya os digo que Que La foto no tiene absolutamente Nada que ver con el producto Pero bueno chicos Tenía que traerlo Porque ya sé que es una cosa Que la gente Pues bueno El que lo haya pedido Si está a punto de cancelarlo Que lo haga Porque Se va a llevar un chasco tremendo Así que bueno Pues nada Intentaré subir Todo tipo de fundas Que vaya pidiendo Que no son pocas La que pedimos siempre En la familia Y ya os digo Espero que os haya servido Más de uno Para que no caiga así La misma trampa que yo Y si os ha gustado Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle a like Compartidlo Suscribirse al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!